La alcaldesa del municipio de Puerto Escondido, Heidi Torres Becerra, informó que ya se encuentra lista la programación para el Festival del Buyerengue, el cual para esta versión va desde el 23 al 26 de noviembre. Nosotros tenemos por costumbre hacer el Festival y Reinado Nacional del Buyerengue en junio, pero lastimosamente por el tema del diapirismo pues no se pudo. Hoy ya tenemos una fecha y queremos invitarlos, aprovechar estos escenarios para invitar a todos, no solamente Córdoba sino todos los que quieran ver, estas fiestas son maravillosas, Puerto Escondido es cultura y estamos solo a 40 minutos de la capital, Montería. El Festival Nacional del Buyerengue será del 23 al 26 de noviembre, por allá los esperamos y yo sé que les va a encantar. Dentro de las programaciones, la mandataria dijo que habrá la escogencia de la reina con representaciones de Córdoba y otras localidades. Bueno, ahí vamos a tener, el festival es también un reinado, hacemos un reinado donde participan varias niñas de todo el departamento, sobre todo pues donde se vive el Buyerengue, todo el tema de Necoclí, Apartadó, todo el Urabá que por lo general se presentan también de los Córdobas, Canalete, y vienen hasta grupos de la misma, del mismo Bogotá, Medellín. Bueno, tenemos programaciones con artistas, vamos a tener a Faris Ortiz, vamos a tener, sí, muchos artistas que van a hacer del festival algo muy bueno, así que no se lo pueden perder. La alcaldesa dijo que esperan recibir unas 8 mil o 10 mil personas, una cifra que esperan sobrepasar para que la economía en la zona se siga fortaleciendo. ¡Suscríbete al canal!